¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar cómo hacer esta agua de limón súper, súper buena para bajar de peso aparte es muy buena para mejorar nuestra salud Esta es una bebida que purifica la sangre y ayuda a desintoxicar promueve muchos otros beneficios que más adelante les voy a estar hablando de ellos y bueno, vamos a comenzar Lo que vas a utilizar va a ser un limón verde o amarillo un vaso de agua purificada o filtrada vamos a comenzar a calentar nuestra agua más o menos durante 30 a 20 segundos que esté tibia, que no esté muy caliente que sea algo que nos podemos tomar al instante eso sí, no lo calientes en el microondas ahora vamos a partir nuestro limón vamos a servir el agua y vamos a exprimir el jugo del limón Puedes comenzar tomándolo en ayunas a diario durante un mes y vas a ver los grandes cambios en tu salud tanto como para bajar de peso Uno de los beneficios que te aporta es que hidrata tu cuerpo también te ayuda a la digestión el agua tibia estimula el tracto intestinal y los limones son altos en minerales y vitaminas que ayudan a eliminar las toxinas y desechos del cuerpo es un diurético natural que elimina los desechos por medio de la orina de esta manera las malas toxinas se eliminan más rápido y ahí es cuando perdemos peso los beneficios del limón para bajar de peso tanto como para estar saludables son muy conocidos en todo el mundo junto con una dieta equilibrada y sana más actividad física como ejercicios son la clave ideal para bajar los kilos que tú te propongas el limón actúa de diversas formas para ayudarnos a bajar de peso agrega el jugo de un limón en un vaso de agua tibia en ayunas esto nos hará sentirnos más llenos y a reducir el apetito sin perder energía también ayudará a nuestro cuerpo a eliminar la grasa sobrante incluso puedes tomarlo después de haber comido alguna comida con grandes cantidades de grasa además el jugo de limón aumenta los niveles de antioxidantes que se utilizan durante la desintoxicación también beber esta agua de limón en ayunas te ayudará a eliminar el mal aliento flatulencias y eructos por otra parte disuelve el ácido úrico y otras sustancias del hígado a las personas con enfermedades del hígado se les recomienda beber esta agua para ver una mejoría en su salud si lo que estás buscando es bajar de peso no le dejes todo el trabajo a esta agua está claro que hará su trabajo pero también debes agregarle una dieta balanceada incluyendo frutas y verduras evitar todo tipo de soda o refresco comida chatarra y frituras y lo más importante hacer ejercicio al menos 3 veces a la semana lo más recomendable para bajar de peso es el cardio y bueno chicos y chicos si les gustaría saber más información de este jugo sus beneficios no solo para bajar de peso sino para estar saludable en la parte de abajo les dejo el link de mi facebook donde les compartí una información más completa espero que este video les haya gustado e informado si así lo fue no olvides compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho si quieres ver una mejoría en tu salud o bajar de peso y vas a intentar esto no olvides comentarme en la parte de abajo también te invito a que me sigas en facebook, twitter o instagram arroba mariana keepers y bueno chicas y chicos esto ha sido todo por este video y nos vemos para la próxima ok bye bye chau 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 chau